El día de hoy vamos a hacer una transformación de una chamarra a una falda. Esta chamarra la compré hace años y me encantaba muchísimo y ahora que me la quise poner me di cuenta que ya me quedaba súper apretada la espalda, entonces dije, no la quiero tirar, vamos a hacerle una transformación. Primero le quité los bordados y le descosí el rip de la parte de abajo y ahora voy a cortar la pieza principal de la falda. ¡Ay! Tengo miedo porque aquí ya no hay vuelta atrás, pero bueno, vamos a ver cómo queda. Esta es la falda y miren, aquí están las piezas ya cortadas, voy a probármelo a ver cómo se ve. Sí, está cortito porque la idea es que en la parte de abajo tenga como unas tablas, según yo. Y en la parte de arriba vamos a dejar que se nos vea la piel. Yo sé que a muchas no les va a gustar, pero a mí me gusta, a mí me encanta que se me vea la piel. Aquí están las tablas que les digo, se las voy a poner en la parte de abajo. Planchamos muy bonito porque eso hace la diferencia y listo. Ok, se las voy a enseñar ya puesta con dos opciones para que ustedes me digan cuál les gusta más. Una donde ponemos un body y se tapa la piel y otra donde dejamos ver la piel. ¿Ustedes cuál usarían? A mí me encanta la segunda opción.